Nosotros somos Dinitec, yo soy David Marcos y él es Aitor Nieto y bueno, somos una empresa junior que se dedica a hacer pequeños proyectos o incluso proyectos un poco más grandes, como este que hemos traído hoy aquí y bueno, trabajamos con empresas y para los alumnos de la universidad a fin de brindarles oportunidades laborales. Este fue un proyecto de fin de carrera que hicieron unos compañeros el año pasado y no está del todo acabado, porque hemos utilizado para algunas de las piezas una impresora 3D, pero no quedaban bien las piezas y se rompían que eran los habitáculos que llevan las ruedas para poder sujetarlas y luego, bueno, el principio de esto es que está diseñado para que se maneje bien por la superficie de Marte, de hecho. Y nada, es sencillo pero efectivo. Lo que lleva es un sistema diferencial que cuando se encuentra con un obstáculo unas ruedas se mueven en un sentido y las otras en otro y así puede ir sorteándolos todos. Lo que utiliza es visión artificial mediante una cámara Kinect que con ella puede reconocer objetos en tres dimensiones y con ello pasar imágenes a un ordenador que lleve un sistema operativo Linux con el cual, pues bueno, como es un sistema operativo libre puede ser utilizado por cualquier usuario. Y por otro lado tendrá una cámara de visión térmica con la cual nosotros ampliamos el espectro visible hasta incluso también los infrarrojos y poder ver en mayor amalgama de situaciones. Por otro lado, la electrónica controlará cuatro motores que harán girar las ruedas, seis motores, uno por cada rueda y un motor grande que controlará el diferencial el diferencial que es lo que mi compañero ha explicado para el sistema de amortiguación. Parece sencillo pero es bastante complejo porque por ejemplo estas ruedas no valdrían en la realidad estas están llenas de aire y estas las subes a Marte y revientan y no sé, parece una tontería pero imagínate que lo mandas para allí y te pincha el robot, pues te has quedado sin invento.